Esta canción se llama Recoge una canción De entre los sueños buenos recorro esta canción Pa' compartirla contigo y le pongo luz De entre los sueños buenos recorro esta canción Pa' que la cante conmigo yo le pongo luz ¡Ay, ay, 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 la, la, la! Lai, 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 lai Me encuentro un pajarito, que te veo por ahí Con la sonrisa ancha y el corazón infeliz Me contó un pajarito que te vio por allí Con la sonrisa ancha y el corazón feliz Me hago de una sonrisa pa' estarme a navegar La magia de esta vida que no quiero olvidar Me hago de una sonrisa pa' estarme a navegar La magia de esta vida que no quiero olvidar Y es que no está muy clara, y es que se confundió Y entre los espejines se le extravió Y es que no está muy clara, y es que se confundió Y entre los espejines se le guardó Y es que no está muy clara, y es que se confundió Y es que no está muy clara, y es que se confundió Y es que no está muy clara, y es que no está muy clara Viento, no risa Atrévense, no cuesta, no duele nada Y es gratis No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no